La responsabilidad parece mucho que los abuelos, porque ellos viéramos 10, ok, 10, ok, así que ustedes imagínense cómo me traen a mí y son 12 y 1 cada más, ok, pero lo importante de los padres, voy a pedir que se paren de este lado a la manciada del Espíritu Santo.